Esto pasó en Radio Noticias. Nada es fácil, dijo. Muchas decisiones se toman tarde o no están bien. Por eso mismo, días atrás emitimos un comunicado expresando que necesitamos prudencia y medidas para sobrellevar la situación. También añadió, están tratando de llegar a una temporada con mucha certeza. Los inversionistas, en particular en este ámbito, son muy importantes y, bueno, esperemos, dijo, que todo avance y que no sea todo incertidumbre. Así que, bueno, el sector de los vereos y gastronómicos muy preocupados por el tema del coronavirus que, por supuesto, afecta al sector. Somos Radio Noticias.